Pues como quiera, estos asesinatos han llamado la atención internacional. Llevamos 47 en este sexenio. Hay quienes dicen que un poquito más. Según los números oficiales, vamos ahí. Pero ¿por qué estos se han vuelto tan llamativos? ¿Por qué estos se han destacado más que los anteriores? Por la situación que estamos viviendo, por el momento, porque ya pasó la pandemia. ¿Por qué llaman la atención? La Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la Federación de Sindicatos de Periodistas, la Agrupación de Periodistas, la Unión General de Trabajadores. Bueno, desde España le enviaron una carta al presidente Andrés Manuel pidiéndole que adopte las medidas más contundentes para combatir los asesinatos de periodistas y que no queden impunes estos crímenes. Y ponen el relieve en que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. En los últimos 20 años, 161 periodistas y trabajadores de la prensa asesinados. Cinco de ellos en lo que va de este año. Pero lo curioso es que también ayer se subió este hombre que es muy destacado en Estados Unidos, Ted Cruz, y le preguntó a Biden, ¿qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué está haciendo Biden? Para poner en orden a México donde los asesinatos de periodistas y habló de los discursos de odio desde la tribuna presidencial contra algunos, así dijo, ¿eh?, como el destacado periodista Carlos Loret de Mola. Sí. Ted Cruz, que tiene mucho peso. Sí. Sí, pues es el senador republicano quizá más destacado de nombre, vamos a decir. Y claro, sabemos que es... Ted Cruz es una broma. Pero tiene mucho jale, Mario. Ese, su escándalo más sensacional fue cuando el huracán que azotó Texas, él se fue a Cancún y se llevó a la familia. Pues es que ahí había sol. Y fue un escándalo tremendo. En Saturday Night Live lo imita una mujer. Lo personifica una mujer. Es una broma el señor, de veras. Lo mismo el otro, rubio, es por el estilo. Son los que han atacado al observador. Los trumpistas es curioso. Hay otro que no es trumpista que está unido a ellos, que es este... Demócrata. Bueno, el de Pensilvania. El exgobernador de Pensilvania. Hay uno, sí, y uno de color, que también está unido a este movimiento, que piden presionar a Joe Biden para que, pues, vea con su homólogo mexicano, para que ponga un alto a la violencia contra la prensa y advierten de un colapso acelerado de las instituciones mexicanas y el Estado de Derecho, lo que ellos consideran una amenaza para la seguridad en Estados Unidos. Estados Unidos está ocupado ahorita con Ucrania. Estados Unidos ahorita tiene su interés en ese lado del mundo y además está muy preocupado porque ya no tiene dinero. Estados Unidos acaba de decir que se le agotó el dinero para el COVID, que si viniera una nueva ola, ya no tienen con qué comprar pruebas, vacunas, que se han gastado todo. Habría que pedir más presupuesto para eso. Bueno, lo malo es que en esa conferencia de ayer Andrés Manuel se lanzó contra Estados Unidos. Claro, Estados Unidos, repito, está ocupado y no le va a hacer caso, pero Andrés Manuel dice que es una acción injerencista. Que el gobierno de Estados Unidos siga financiando una campaña contra su gobierno por medio de organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad adelantó que planteará este tema con Joe Biden. Hay otro asunto que no vamos a dejar de tratar y si es necesario se lo voy a plantear al presidente Biden porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencia de México que en el pasado vendían medicinas y hacían jugosos negocios, empresarios que no pagaban impuestos y también por el gobierno de Estados Unidos que les da dinero a estas asociaciones. Bueno, yo más me acuerdo que el hombre de Trump era López Obrador. Trump lo llamó el caballero yo sé quién es López Obrador lo defendió en numerosas ocasiones era su favorito. El hombre de Trump era Andrés Manuel López Obrador. A ver, entonces podría ser que Andrés Manuel está haciendo campaña a Donald Trump. Bueno, no le caería mal que volviera a Trump porque él es un partidario directo de la ultraderecha en Estados Unidos. López Obrador. Pero ya no le va a tocar. No, ya no. No le tocaría el regreso. Si uno sale y el otro aspira a entrar. A ver, sobre todo para... Sí, sí, la campaña sí le toca. Sí les toca la campaña. Aquí hay dos cosas que hay que ver. Primero, por la polarización ayer todo el mundo obviamente los que están total y absolutamente en contra del gobierno mexicano vieron casi como un triunfo que Ted Cruz hablara de apoyando a la prensa aquí en México y a la red de Mola. Pero como dice Mario, es Ted Cruz. O sea, no es tampoco el ejemplo de lo que tendría que ser un político demócrata y no me refiero a partidos sino que realmente creciera en la democracia. Es alguien que ha hablado mal de México de los mexicanos de la migración es republicano era muy cercano a todo lo que decía Trump. Entonces, no es como si de pronto hablara digamos quizá Ángela Merkel criticando al gobierno por los asesinatos de periodistas. Así que creo que hay que tomar con muchas pinzas lo que dice Ted Cruz. Claro, pesa porque es un hombre de peso. O sea, para bien y para mal en Estados Unidos Ted Cruz pesa. Pesa en su partido, pesa en opinión pública. Ahora, yo creo que el presidente aquí en México nuevamente va a decir que es un grupo conservador que siempre ha apoyado a los empresarios en México. No sé. Seguramente se irá por ahí y va a desestimar estas críticas. Y aquí el problema no es nadie está señalando que el gobierno sea responsable de los asesinatos de periodistas o al menos no se ha comprobado que las autoridades hayan tenido que ver. El problema es que no lo han podido resolver. El problema es que tú encuentras muchas declaraciones del López Obrador antes de ser candidato durante toda esta lucha de 12 años criticando a Peña Nieto o a Calderón por no resolver los crímenes contra periodistas o la inseguridad promete exactamente que él sí lo va a hacer y al final tenemos tres años y tres meses y no lo ha podido resolver. La crítica es eso. No es que sea un gobierno asesino o el Estado sea asesino, sino el problema es la incapacidad del actual gobierno para poder garantizar la seguridad de los periodistas en México. En este momento ya no importa si en el 2013 o si en el 2008 o si Calderón le sacó la lengua y le dicen borolas, ya nada de eso importa. Lo que importa es lo que estamos viviendo hoy en día y se está convirtiendo este sexenio en el más violento para o en contra de los periodistas. Ese es el problema. Ya de por sí es un sexenio violento. Violentísimo. Por cierto que también el secretario de la Defensa Nacional el secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval aceptó que los homicidios dolosos se incrementaron en tres de los nueve estados prioritarios en el combate al crimen Michoacán, Zacatecas y el Estado de México en el que se había reducido el crimen ya volvió a aumentar. Entonces ya no sé cómo quedamos. Michoacán Es peor que antes, Manelik. Zacatecas y el Estado de México parece. Sí. Sí, la verdad es que en ese sentido ahora que hablaban de los periodistas son más de 100 los periodistas que han fallecido en los últimos años y no hay un solo caso resuelto. No hay un solo asesino en la cárcel. Bueno, en el, en cuestión de violencia en lugar de disminuir el número de estados involucrados en la, en la cuestión del narcotráfico y de la delincuencia organizada, al contrario, cada vez nos informamos de que en más estados está presente la delincuencia y está actuando de manera totalmente tranquila. nadie los molesta, nadie los persigue. Impunidad. Absoluto. Bueno, Caborca, ¿quién gobierna el Estado de Sonora? Morena, pero ¿quién particularmente el que fue Secretario de Seguridad Pública y que no hizo nada durante dos años? Que debía de, debiera de haber estado informado de que en Sonora estaba creciendo la influencia de la delincuencia organizada. Es que ahí está dura la situación, dura, durísima, durazna. La delincuencia no respeta nada, o sea, no respeta al partido, no respeta al gobernador. Lo vemos en Quintana Roo. Quintana Roo también tiene mucha violencia, lo que pasa es que Playa del Carmen lo hemos visto, los asesinatos y ajusticiamientos, el del PAN que gobierna Guanajuato, vemos una violencia desatada en lugares muy específicos, Michoacán, es decir, aquí si no se trata de que es que es en los estados del PAN o del PRI que quedan como medio estado, porque además creo que han ido migrando hacia Morena, pero no importa, el punto es que en el país totalmente está desatada la violencia. Dora. La violencia, el narcotráfico y dividido en regiones. La zona de Cancún es altamente turística y ahí se habla de un comercio, de un narcotráfico internacional, a diferencia de otros estados donde exclusivamente la meta es a los Estados Unidos. El objetivo son los Estados Unidos, ya sea que recorra toda la ruta desde la entrada por el sur hasta los Estados Unidos o que se quede en algunos estados exclusivamente. La violencia desatada en Caborca no tiene antecedentes, los mismos pobladores han declarado que están sorprendidos. Alguien se atrevió a decir que tenía altas expectativas a la entrada y al cambio del gobernador, precisamente porque el señor Durazo venía de una situación de seguridad nacional y que eso les daba a ellos la tranquilidad de que su estado iba a estar súper bien. Sorpresa, no fue así. Al contrario, un estado y sobre todo un municipio como Caborca que no había tenido antecedentes de levantones, si se daba el narcotráfico en pequeña escala, el narcomenudeo, va, sabemos que está ahorita en todas partes, pero ellos estaban seguros de que iban a contar con la estrategia, con la experiencia, con el aprendizaje, pero sobre todo con la entrega a sus votantes y resulta que no. Aparecieron cuatro, lo que no deja de ser sospechoso porque faltan dos, pero cuatro ya, fíjate, dijeron, vimos con ellos, no, los chavos aparecieron, los soltaron, no investigaron, los chavos los soltaron, no hubo enfrentamiento de rescate ni nada, los soltaron y llegaron como pudieron. No sé si vieron ayer un artículo muy amplio en el universal en el que señala que lo de Sonora son los grupos que estaban, que seguían trabajando alrededor de Caro Quintero. de Caro Quintero. de Caro Quintero. de Leo Quintero.